Yo he estado en ambas partes de la trinchera, he estado del lado del consultor, también del lado de la empresa, como cliente, y lo que yo quiero, el diseño de esta presentación la pensé haciendo comparaciones de ambos lados, de tal forma que podríamos visualizar vacíos y ver hallazgos y conclusiones. Bueno, este es lo que vamos a ver. Bueno, rápidamente, voy a empezar con un baseline o un punto de inicio, sobre tres temas que yo considero que son muy importantes, que son los clientes, negocio y cómo ha evolucionado la experiencia del cliente. Luego rápidamente voy a hacer una comparación entre corporativos y startups, y ver cuáles son las diferencias casuales en su origen y cómo afectan la atención que se tiene o el enfoque que se tiene hacia el cliente. Finalmente, voy a platicarles rápidamente de la gestión operativa del Customer Experience, sobre qué supuestos me baso, cómo me apoyo, y finalmente voy a platicar de, bueno, de cuál es este viaje en la transformación de las empresas, de la transformación digital, de cómo están adaptando por pasos las empresas que no están digitalizadas o que no tienen este enfoque, hasta las que ya están completamente digitalizadas. Y voy a bajar un roadmap de estas dos fases, las fases que son más usuales en nuestras empresas actualmente, y finalmente les voy a comentar sobre algunos hallazgos y tips que he visualizado durante mi carrera. Bueno, rápidamente vamos a hablar de los clientes. Ya todo el mundo sabe, pero sí quería enfatizar que finalmente lo que nuestros clientes buscan o lo que esperan de nosotros como proveedores de un servicio o un producto es que nosotros sepamos qué quieren, qué aman y qué odian. Y si esto nosotros lo podemos visualizar en los puntos de contacto en todo su ciclo de vida, vamos a ser mucho más eficientes. Muestro abajo los puntos que se deben de considerar en el ciclo de vida del cliente, muy a high level, pero siempre tenemos que tener de alguna forma visualizados estas fases. Luego, la parte de los negocios. Bueno, ahora cada vez es más fuerte la competencia y las empresas subsisten o dejan de operar si no tienen una ventaja competitiva. Yo resumí esta ventaja competitiva en tres puntos. Hay más, pero yo creo que estos son los principales, que es obviamente el crecimiento. Si no vendemos, no podemos subsistir. Y cómo todo esto afecta a mis productos de servicio. Es cómo este enfoque de User-Centered Design afecta a nuestros productos y servicios. Luego, otra ventaja competitiva es aquellas empresas que optimizan sus procesos, también basados en este enfoque User-Centered Design, cómo podemos ahorrar y hacer más eficientes. Cómo podemos tener un servicio más rápido, más eficiente y al nivel de las empresas que ya operan, empresas digitales que ya operan actualmente, y de las cuales nuestros usuarios, nuestros clientes nos comparan. Y finalmente, la cultura que es un punto muy importante para poder llevar a cabo esta transformación digital. Y finalmente, les presento aquí la evolución de la experiencia del cliente en cuanto a cómo han ido madurando los mercados. Algunas empresas todavía están en el presente, medio pasado, pero sí es cada vez más evidente esta necesidad de cambio y de que nos tenemos que enfocar a escuchar a nuestros clientes, a conocerlos. Y del futuro, bueno, ya hay, este enfoque ya se está utilizando actualmente en el futuro, sin embargo, la parte de abajo que dice social experience, employee engagement, sentimental análisis, todo lo que tiene que ver con las emociones de nuestros clientes, si bien estamos nosotros con esa conciencia, aún todavía no se vuelve como parte de la gestión de nuestra operación. Ya hay gente que lo empieza a hacer, pero todavía no es parte de una gestión de empresas que ya tienen un cierto nivel de digitalización. Bueno, ahora les quiero platicar sobre las competencias entre los corporativos de startups, de cómo se generan. Como podemos ver, los corporativos inician con un montón de, bueno, tienen un montón de constraints, ¿no? Son empresas que luego se forman de diferentes, de otras pequeñas empresas, tienen diferentes culturas, diferentes formas de trabajo y esto afecta a estas empresas en cómo hace su enfoque hacia el cliente, cómo hacen el research. Generalmente son, tienen metodologías de marketing ya muy antiguas y que no están muy enfocadas en ir un poco, ir más a fondo en el conocimiento del cliente. Si bien nos va, se tiene un enfoque multicanal, pero muchas veces esta diversidad de canales no tiene que ver nada con lo que el cliente quiere. Por otro lado, las startups, que es el otro lado, y eso ya es, startups inician como un ente digital. Por otro lado, las startups, bueno, no nacen, no tienen estos constraints, nacen totalmente enfocadas bajo una necesidad del cliente. Ellos dicen, hay esta necesidad y sobre eso nosotros vamos a desarrollar una solución, ¿no? Por supuesto que el enfoque del research está totalmente orientado al cliente, 100% UCD y el enfoque del customer experience, por lo mismo, es parte de la operación y la vida diaria de la empresa. Del lado derecho, está clarísimo, ¿no? Tenemos las necesidades del cliente, en cuanto a sus miedos, necesidades, este conocimiento profundo del que los clientes ya desean, nos reclaman y cómo se empata con el desarrollo de productos o servicios. Dicho de otra forma, aquí mostramos del lado izquierdo cómo las empresas que no tienen este enfoque empiezan desde la construcción de un sistema operacional, dicen, pues bueno, generalmente alguien de alto nivel dice, pues tengo esta idea brillantísima, estoy seguro que va a ser un hit, vamos a desarrollar esto, de ahí se crea un concepto proyecto y qué es lo que pasa, pues después tenemos que gastarnos un dineral en mercadotecnia para vender este producto al cliente, para convencerlo de su compra. Como había comentado, esta es una mercadotecnia con un enfoque ya muy antiguo, pero así es como se maneja y algunas empresas lo manejan actualmente. De otro lado está el enfoque, pues es más el enfoque centrado en el cliente, que va de afuera hacia adentro, o sea, afuera están los clientes, qué es lo que quieren, visualizo una necesidad, de ahí bajo un concepto, un proyecto y construyo la solución del sistema. ¿Cómo nosotros podemos brincar de uno al otro? Bueno, a mí me gusta manejar mucho los frameworks, es parte de mi desarrollo profesional, y lo que yo siento en los frameworks es que muchas veces en empresas que todavía no están subidas al barco, es muy fácil perderte, es muy fácil desviarte, hay muchas fuerzas entre los diferentes hilos, hay competencias, cada quien ve por cumplir sus objetivos como puedan. Entonces, a través del framework es como evito salirme o perderme el camino, luego las situaciones se vuelven tan complejas, tan revueltas, que yo sí me gusta amarrarme a un framework, y bueno, yo aquí mostré en color naranja, como los puntos de lanza que yo utilicé, cada empresa es diferente, pero en el caso actual, estos son los que yo utilicé como punta de lanza de proyectos, para cada fase de este framework. Este framework son prácticas para desarrollar el Customer Experience, hay diferentes frameworks, he manejado unos más largos, unos más cortos, sin embargo, yo con este me he sentido muy cómodo. Y bueno, lo primero es tratar de alinear la estrategia de Customer Experience, entonces, pues de acuerdo a mi experiencia de consultor, llegué a hacer el workshop, bueno, las entrevistas, y los diferentes directores, y un workshop para empezar a alinear y ver, bueno, no funcionó, era, de hecho, no se prestó la gente, yo fui contratado hace dos años, por el director general corporativo, y había trabajado con él hace dos años antes, de hecho, fui de los 20 que iniciaron Total Play, se llamaba Enlaces Use a Cell, empezamos con enlaces, después me fui, y bueno, regresé, me llamó, se enteró que andaba haciendo estas cosas, me llamó, y yo dije, pues ya le hice, tengo como sponsor al creador de la empresa, una empresa de 14 mil empleados, me conoce, me tiene la confianza, hay dinero, pero de ahí para abajo no, no, porque mucha gente pensaba que era el policía del director general, entonces, me escondían información, o me daban largas, me eché cuatro meses prácticamente sin, sin poder, este, recabar y, y hacer la inmersión en las diferentes áreas, y poco a poco fui ganando la confianza, diciendo, oye, yo vengo aquí a colaborar, yo no voy a definir tu negocio, lo que yo vengo a ver es indagar, y darte propuestas para que tú las desarrolles, ¿no? obviamente basadas en la experiencia del cliente, ¿no? Rápidamente, el entendimiento del cliente, que es toda la parte de research, la verdad es que la creación de un panel con clientes ya, que los tengas, un panel representativo, con el cual tú puedas voltear y hacer una prueba rápidamente, te ahorra mucho dinero y tiempo. Yo tengo un panel de mil clientes, se les dan incentivos no monetarios, y es de toda la república, de todo, con todos los segmentos, y esto a mí me ha hecho hacer muy ágil todo mi research, y también más barato. La parte de diseño, bueno, los Customer Journeys me han ayudado mucho, voy a hablar un poquito adelante sobre eso, pero aquí puse establecer programa fijo de evaluación de interfaces, porque en todo este tira y afloja, que no eran información, que de hecho era, al inicio fue complicado poder desarrollar el ciclo de vida con todos los touch points, entonces yo dije, voy a empezar a evaluar todas las interfaces, tengo acceso a ellas, voy a hacer una evaluación tan simple como la heurística, y con eso empezar a proponer, bueno, los hallazgos y mejoras. Entonces, en este momento en que las cosas no funcionaban, yo empecé ya a meterme a las interfaces, y eso me sirvió para que visualizaran el valor que tiene esta metodología, y que tiene el valor que tiene en el rediseño de las aplicaciones. La visión de la experiencia, bueno, pues obviamente no puedes vender el valor si no tienes números, que de alguna forma validen lo que estás haciendo, decir, oye, mira, tu costumbre de Ford era de tanto, con todo el proceso de rediseño subió tanto, y eso nos ha ayudado a que nos crean un poquito más. Tuve un golpe de suerte también, este año se definieron los OKRs, y uno de los OKRs era el NPS, entonces, pues yo de ahí me amarré para desarrollar los míos, en base al OKR que era así el número uno, el NPS, perdón, que era el número uno, y yo desarrollé mis OKRs en base a eso, entonces, pude desarrollar una plataforma de calidad, en base a métricas de Customer Experience, totalmente sustentada, era un mandato no del director general, sino del dueño de la empresa, entonces, ese fue un golpe de suerte, y el otro fue que a través de esos OKRs, yo pude ya dirigir mi estrategia, enfocarla, enfocarla, antes, como había comentado, había sido muy difícil, de alinear y poner de acuerdo a todas las áreas, ahorita voy a mostrar un slide, para que, donde se evidencia, el conflicto entre los diferentes silos, y por qué, luego se hace difícil, estos cambios. Finalmente, el gobierno, el gobierno, ya se imaginarán, si trabajamos en silos, pues, había empresas que tenían sus agencias, y hacían diseño, había un manual de identidad gráfica, pero pues, se lo brincaban, había otra área que hacía diseño, marketing tenía diseño, había seis diferentes áreas que hacían diseño, entonces, ya se imaginarán, pues, parecía, hice un ejercicio con el CIO, en donde puse, todas las interfaces, todas las tapas, de todas nuestras aplicaciones, y pues, parecía así como, pues, de esos anuncios, no había, obviamente, una identidad gráfica, y así fue como, se evidenció, además de un service blueprint, de que no había una identidad gráfica, no había un branding de Total Play, a pesar de que se tiene todo, y que era por esta desorganización, y ese trabajo en sí lado, entonces, la parte de crear un design system, era parte del gobierno, para alinear a toda la gente, y, y, este, y lo que yo les dije es, miren, con ese design system, va a ser más fácil que ustedes puedan diseñar, no van a empezar de cero, y a ver plantillas, entonces, me funcionó mucho, también lo pongo como una recomendación, y fue un punto de lanza, para la parte de gobierno, actualmente estoy con el gobierno, del envío de mensajes, por los diferentes canales, y, y, este, y bajo la misma óptica, ¿no?, este, de, de proponer los lineamientos, para que la gente, de ahí se base, y podamos, este, hacer, este, el envío de mensajes homogéneos, una comunicación que sea homogénea, y finalmente la cultura, que como estamos haciendo, es, es una transformación digital, esto, está totalmente basada en la cultura, en el change management, entonces, yo como, encontré la forma de empezar a meterme, en los diferentes silos, fue a través de workshops, workshops muy lúdicos, este, que, desde el lugar, que fuera diferente, que pudieran ir vestidos como quisieran, este, eh, eh, un lugar cómodo, con unas gráficas muy bien presentadas, este, donde pudieran interactuar todos, donde a todos se les diera voz, porque era muy común de que, pues yo soy el jefe, y yo digo, porque pues yo recibí la línea de hasta arriba, entonces yo digo, ¿cómo va?, ¿no? Entonces, empezar a romper todos estos esquemas, y estas formas de trabajo, me ha ayudado mucho a través del workshop, y también, este, haciendo alianzas con proveedores, hay proveedores muy buenos, este, UCD, entonces yo lo que les pido es, este, que hagan una transferencia de conocimiento, ¿no? Hay muchos que no les gusta, y te lo quieren cobrar aparte y todo, pero sí, yo les pido esto, este, a todos los niveles, y eso me ayuda también a empezar a, a, a cambiar este paradigma. Bueno, y luego de la gestión operativa, hay muchas herramientas, y yo les quiero platicar de estas dos, que a mí me han ayudado muchísimo, como comentaba, pues cada empresa es diferente, y hay diferentes situaciones, y hay gente que ya está un poco más digitalizada, y otra gente que está completamente cerrada, pero a mí me ayudó mucho el triángulo este, que también se usa para design thinking, para romper un poco esto de que, a ver, yo soy el negocio, yo lo conozco, además yo recibí, este, la línea de arriba, y pues es esto, ¿no? Entonces, con esto yo hacía mi lista de, de, este, de proyectos, en donde yo manejaba tres columnas, ¿no? En donde le poníamos, este, priorización, de acuerdo a negocio, pero luego íbamos de acuerdo al user research, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿qué es lo que pida gritos que necesita? Poníamos otra ponderación, y luego la factibilidad, de cómo estaban los sistemas, ¿no? Porque luego había cosas que pedía el negocio, bueno, la parte del negocio, ni siquiera había servidores, por ejemplo, había que desarrollar algo que era, muy tardado, y que no estaba en la prioridad, inclusive, de los clientes, ¿no? Entonces, con una matriz que consideraba esto, me ayudó a poner, me ayudó a poner, las tres visiones, en un solo punto, y de ahí sacar, quick wins, para poder, este, liberar, pero sobre todo hacer un roadmap, para poder integrar los demás proyectos. Y luego, el service, el service de blueprint, o el customer journey, a mí me ayudó porque, el hacer interactuar a todas las áreas que están, que están incluidas ahí, de una forma, pues, diferente para ellos, con información que no visualizaban, con áreas con las que no se hablaban, me ayudó a establecer, una comunicación, muy rica, este, muy abierta, y de la que, todo el mundo, se acaban, se acaban, se acaban, se acaban, se acaban, pero no desde, desde la visión de una, de un solo silo, de una área, sino en grupo. Este, fue, ha sido muy aceptado, les fascina que les presente, este, customer journeys, la gente es muy participativa, y le gusta, y a mí me ha funcionado estupendamente. Luego, ahora les quiero platicar, las fases de cómo, cómo se va transformando una empresa, este, lo azul son, son como las células, que, que dan vida a nuestro negocio, ¿no? Entonces, la primera es, pues, cuando está encilada, podemos ver, todo está encilado, hay ciertas áreas, que, pues, ya empiezan a haber la necesidad, de incluir, de escuchar al cliente, lo hacen como pueden, y, y empieza, el problema de, 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 de este trabajo, es que, como había comentado, pues, cada quien resuelve, con ayuda de la tecnología, cumple sus objetivos. Entonces, este, pues, las soluciones, no están orientadas al negocio, sino son soluciones, pues, muy de área, y, y, bueno, la segunda área, que es, en la que yo estoy tratando de, de entrar, todavía no estamos, completamente, es la de crear un ente digital, que ayude, y que facilite, a las demás áreas, este, con, con, con esta, con esta, con esta visión, ¿no? Que se ayude a hacer, que les provee de información, del cliente, pero que también les ayude, con opciones de diseño, basadas en, en estas, en estos insights. La tercera, es, ya cuando, ya no se requiere, ya hay, áreas de negocio, que han adoptado, esta, esta, esta metodología, sin embargo, y hay otras áreas, que todavía no están, completamente, no lo han adoptado, pero si requieren, todavía, de la ayuda, del área digital. Y, finalmente, la última, que es, como empiezan, los startups, y por eso, es que las startups, son tan rápidas, tan, ágiles, este, en donde, la empresa, ya, trabaja como un ente, completamente flexible, donde se puede adaptar, de acuerdo al requerimiento, o al negocio, o a la, o a lo que se requiera, este, y, es, es, donde ya se normaliza, esta, este paradigma, de UCD, ¿no? Y, bueno, lo que, lo que quise poner aquí, es, como, como, como empecé, si, o sea, como yo hice mi plan, y, finalmente, como fue, este, lo real, pues, yo iba con la idea, de entrar ya, así, en la centralizada, en la segunda, y llevar una metodología, y llevar un orden, ¿no? Obviamente, pues, era un sueño guajiro, así es como había pasado, algunas veces, en empresas, donde dábamos consultoría, donde, bueno, pues, la consultoría, no era nada barata, este, entonces, por lo tanto, pues, todo el mundo se alineaba, porque se alineaba, ¿no? pero en este caso, este no era el caso, entonces, pues, yo empecé así, pues, con mucha ilusión, de empezar con un orden, y una metodología, pero finalmente, parte de arriba, es como empezó a llover, ¿no? este, y como, los círculos representan, el tamaño de los círculos representan diferentes áreas, ¿no? Inclusive, pues, de repente, había un área que ya estaba haciendo pruebas de usuario, oye, pero ¿cómo? A ver, platícame, ¿no? Pues, no, pues, este, o call center, bueno, otra área estaba haciendo, la voz del cliente, oye, qué padre, a ver, platícame cómo es, nada que ver, no tenía que ver nada con el cliente, ¿no? Sino más bien era la voz de cómo ellos estaban operando a través del cliente. Entonces, este, así pasa, esta es un, pues, una labor de resistencia, este, de ver qué dar, ¿no? De no desanimarme, a veces he sentido que, pues, yo, no tanto, pero mi equipo realmente se frustra mucho, porque realmente, luego se desarrollan, se diseñan, soluciones completamente sustentadas y bien padres, pero no se terminan de liberar del todo, ¿no? Entonces, este, es un proceso, es, no es tan rápido, depende mucho de, de la disposición que tenga la gente, pero también del apoyo que, y la visión que tenga la gente arriba. Y por último, lo que les quiero compartir es, los hallazgos y recomendaciones, del lado izquierdo es, en esa vorágine de proyectos y que, de, 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 pues bueno, yo saco como estos insights, y lo que, lo que siempre hago es, macharlos con, 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 con las, este, prácticas de mi, de mi plataforma, o de mi, de mi plataforma de Customer Experience, para no perderme. Entonces, este, pues bueno, como había comentado, para implementar, este, no, muchas veces no, no se necesita, este, implementar CIEX como, como lo que es, sino se puede empezar, con ciertas, este, partes, ¿no? No, 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 o sea, no se tiene que desechar los proyectos, si ya iniciaron sin esta visión, se pueden tomar de alguna parte, y tratar de, de alinearlos, este, bajo este paradigma. Luego, la parte que ya comentó de homogenizar, es bien importante, como se trabajan en sí, lo que se tienen diferentes, diferentes, inclusive, sistemas, visiones, este, look and feel, entonces, este, la parte de hacer un design system, como me había comentado, me ayuda mucho al gobierno, y alinear y homogenizar, este, desde la comunicación, la comunicación, el diseño, este, y las formas de trabajo. Eh, las expectativas es, como ya lo había comentado también, eh, tengo un grupo, tengo un equipo joven, eh, todos vienen de start-up, entonces, tienen una forma de trabajar, pues, ideal, ¿no? Y, de repente, empezaba a ver, híjoles, me empezaban a frustrar, porque, pues, sí que tenemos un chorro de trabajo, hacemos un montón de cosas, pero, muchas de esas cosas, luego no se ven reflejadas, ¿no? Por ejemplo, rediseñamos el, el estado de cuenta, y nos quedó, padrísimo, este, completamente con otra visión, pero, pues, eso lo terminamos en septiembre, y todavía no está, eh, en producción, ¿no? Entonces, suele pasar, y es precisamente porque, como trabajan estas empresas grandes, son muy lentas, y que prácticamente, pues, este, pues, hay que estar empujando a todas las áreas para poder, este, liberar algo, ¿no? Entonces, este, pues, hay que manejar las expectativas, este, no bajar los brazos, este, y, pues, no frustrarse, ¿no? Estar preparados en que, pues, este es un proceso lento, y que poco a poco se van a ir viendo, este, pues, todas nuestras, nuestras mejoras, ¿no? Tiene que ver el cambio, el cambio, como he hecho, es gradual y progresivo. En los insights, pues, todo, todo, sobra decirlo, todo, todo, las respuestas las tiene todas el cliente, ellos te van a llevar de la mano, ¿eh? Siempre que uno no sepa, híjole, ya hasta aquí, no sé qué más podemos hacer, volver a voltear al cliente, iterar, y siempre vamos a encontrar, este, cosas nuevas y muy interesantes, que aplicar. La metodología, ya lo habían comentado, este, suena muy fácil decir, pues, allá hay sobre Cascada, ¿no? Llevan 15 años trabajando en Cascada, y su forma de pensar es totalmente Cascada, entonces, lo que yo he hecho es que yo cuando, cuando me siento con algún director, no me, no me, cuando voy a platicar con un director, no me siento, estoy parado, son 10 minutos, como el estilo Agile, y es una forma de irlos entrenando, ¿no? Entonces, eso me ha servido mucho. Y, bueno, ya se me acaba el tiempo, ya había comentado de la comunicación, de propiciar los workshops lúdicos, es muy fácil para implantar la cultura, para empezar a penetrar, ¿no? todas esas personas que no tienen experiencia, o no están inmersos con este paradigma. Ya había comentado de las alianzas con los proveedores, son bien importantes, y más si nos ayudan a propagar la cultura, y la cultura del prototipo, me refiero más que todo a la idea de iterar y equivocarse, ¿no? También no están muy acostumbrados a decir, ya liberé, ya quedó, lo del siguiente, ¿no? Entonces, eso también ha sido un poco difícil, decir, oye, no, ya liberamos, pero vamos a seguir trabajando sobre eso. Entonces, ese es un punto también bien importante, a través de los prototipos he podido abrir un poquito estas mentes. Y, bueno, pues eso es todo, muchas gracias. aplausos. 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 aplausos.